Cortega Music presenta Cultura Tradiciones Turismo Gastronomía Música En Huellas con Normita Navarro La cultura musical ecuatoriana se enriquece gracias al aporte de grandes maestros, autores, compositores, instrumentistas, cantantes. Aquellas personas, aquellos seres que tienen un arte maravilloso, una gran sensibilidad, pero sobre todo una pasión extraordinaria por la música. Uno de ellos es el querido maestro vaneño Nicolás Fiallos Medrano, quien ha realizado aportes extraordinarios a nuestra música y hoy vamos a conocer un poquito de su historia. Querido maestro, muchísimas gracias por recibirnos acá en su hogar. Gracias por permitir también que las personas conozcan una vez más su trabajo y su legado. Querido maestro, por favor, el saludo para la gente que nos mira ahora. Muchas gracias querida Normita, querida artista, un placer inmensísimo para mí tener en mi casa. Usted dijo que hay personas que hacen saltar la música, especialmente la música ecuatoriana es el mensaje maravilloso de toda nación. Que canta su pasado, su presente, su futuro, con las melodías más sentidas. La música ecuatoriana tiene pasillitos que hacen llorar, así como tienen aire típico que hacen bailar, porque es un aparato con lo nuestro. La música ecuatoriana es la patria musical que nos hace comprender que quienes hemos nacido en ella somos todos hermanos propios, hijos de una misma tierra. ¡Qué maravilloso! Maestro Nicolás Fiallos Medrano, cuéntenos, ¿dónde nació usted? ¿En qué ciudad? Muchas gracias Normita. Yo nací en un pueblito allá hace, va a ser justamente, si se faltan unos pocos semanas para cumplir 102 años, que yo he nacido en un pueblito de baños. En baños de la provincia de Tunguragua. En baños de la provincia de Tunguragua, sí, Marina, sí, yo, un 25 de julio a las 5 de la mañana he estado llegando a este mundo. Un 25 de julio de 1919. El maestro en este mes del 2021 va a cumplir 102 años. ¿Qué siente, maestro? ¿Cómo se siente usted al cumplir 102 años de vida? Bueno, no podría contestar de otra manera, sino que una gran felicidad que Dios le permita estar aún, hasta este momento, conversando con una amiguita, gran artista ecuatoriana. Pero, claro, para mí también muy hermoso, pero los últimos días han sido siempre muy pesados, ya, ya empiezan a pesar los años. Recién a los 102 años le empiezan a pesar los años. Sí. Maestro querido, usted es un gran cantante, guitarrista, compositor y también dibujante. Usted integró muchos dúos, maestro. Cuéntenos, ¿cuál fue el primer dúo que usted realizó? Bueno, primero canté yo solo, luego canté con un compañero mío de escuela, Vicente Acosta, dúo que más tarde se llamó Dúo Los Baneños, con quien hice muchas grabaciones y tuvimos mucho éxito en Quito, aquí en la ciudad de Capital. Trabajando especialmente en la radio de la Bota de la Democracia, tuvimos un contrato para trabajar por cinco años. ¿Cómo se llamó el dúo? Se llamó el dúo Los Baneños. Ya, y posteriormente, ¿qué dúos hizo o en qué agrupaciones estuvo? Después se llamó el trabajo con este dúo, porque yo estuve hoy aquí. Ahí canté a dúo con Julio César Mirafuerte, el autor del Pasillo de Tudor, la Vía. Canté a dúo con Sergio Medoya, el artista rioanbeño. Canté a dúo con una violinista de la Oqueta Sinfónica, la Cuencanita Lucía Sánchez. Trabajé bastante en Guayaquil, tome mucha acogida. En esa época, pues, como las emisoras ocupaban muchos artistas, inclusive los aficionados, estaban todos los días a las emisoras. Había mucho trabajo para los acompañantes con guitarra. Yo viví tres años en Guayaquil. En esa época, pues, ¿no? Trabajé como pintor, como dibujante, en... En la fábrica de discos del señor Luis Pino Yerobi, que se inauguró el 12 de agosto de 1949. ¿Ya? En los días del terremoto de la Pato. ¡Guau! ¡Guau, maestro! Es espectacular. Usted cómo recuerda las fechas específicas. Eso es extraordinario. Maestro querido, cuénteme cuál fue la primera composición que usted realizó. Bueno, pues, había travesuritas que hacían, ¿no? Ajá. Como yo cantaba desde criaturita, ya cantaban los familiares del señor padre que vivía en el campo. Me llevaba para que les amenice las fiestas, los festejos de ellos, ¿no? Bueno, entonces ahí, según el ambiente de la fiesta, en algunas canciones le aumentaba algunas partitas de la letra. Ajá. Así empecé, haciendo algunas partitas, me llamaba las bebidas rocosas, de la letra de la canción que estaba acá tanto. En esa fiesta había una señora que no le gustaba bailar. Ajá. Se le disgustaba malamente cuando le invitaba a bailar. Y, pero, el día de 5 de abril, día de San Vicente, entonces, el santo ya medio, chumadito, entre las 7 de la noche, dice, a veces le ditan, si usted no baila conmigo esta noche, verá que yo soy el santo, mañana se puede condenar. Ya. Entonces, la señora ahí puso de ira, salió y bailaba. Ya. La primera vez. Ajá. Entonces yo, terminé la estrofa que estaba cantando y le dije, bien hecho que esa señora le saquen a bailar, si a una fiesta viene, ha de ser para bailar. Esto fue lo primerito que yo hice. ¡Oh, qué lindo! Entonces, desde ese momento, todos los hombres, los varones, para invitar a bailar a una dama, le decían, si a una fiesta viene, ha de ser para bailar. ¡Ah! ¡Oh, qué maravilla! Maestro, y con ese inicio musical, usted sigue ya motivado, incentivado a componer, a crear. ¿Cómo nace su primer éxito? ¿Cuál fue el primer pasillo éxito que usted hizo? Bueno, las primeras canciones que hice, ¿no? Fue, ya tenía unos 12 años, tal vez, unos 11 años tenía yo, que encontré en la casa, de mis padres, un libro de poesías de diferentes autores, que me llevé más cita, y encontré una poesía, Marchita Flor. ¿Ya? Y a eso le hice yo, un pasillo. Me compuse, le puse música de pasillo, que cuando más tarde ya empecé a trabajar en la radio, por ejemplo, en la radio Bolívar, en Quito, esa canción es que estaba bastante, gustó esa canción, pero ahí se quedó, la titulada Marchita Flor. De ahí, pues, aquí, cabeceando, haciendo cositas, cositas, que todavía no tenía mayor importancia, y el primer pasillo que se grabó de los míos fue, cuando grabaron los hermanos míos Naranjo, en su mejor época, el pasillo Solo. Solo. Oh, Solo. Y con la letra del maestro, del señor Ángel Leonid Araujo. Ya. Esa poesía me obsequió el señor Luis Pino Yerobi, propietario de la fábrica de discos, Orión, para que le pusiera música justamente a esa poesía. Digo, póngale cualquier música. Y otro libro me llegó también de otro poeta ecuatoriano, que yo creo que es el mejor poeta. No recuerdo yo, ahí, el libro se llamaba Estancia de Amor. Ajá. Y en el interior del libro había una poesía que se llamaba Estancia de Amor. Me dice, de aquí quiero que te haga un balse para que canten el Carlos Rubira con Olimpo Cárdenas. Wow. Quiero mandarla a la Argentina. Ajá. Le compuse un balse, le di, le gustó y grabó. Pero no oí nunca esa canción grabada. Oh, no sé. ¿Qué pasó? ¿Por qué no...? No sé, no sé, nunca le pregunté. Ahí se quedó. Me costó grabación. Acompañó en ese tiempo el maestro Juan Riedel, Juan Riedel, un artista extranjero, que más tarde llegó a ser director del mejor conservatorio musical del mundo, la Sorbono de París. Ajá. Yo iba a ser el director de la Sorbono de París. En esta época yo le conocí, fue el director artístico de IFESA. Ajá. Maestro, y uno de los grandes éxitos de Nicolás Fiallos Medrano es el pasillo Te Quiero, Te Quiero. ¿Cómo nacen? ¿Quién se inspiró? ¿Quién fue la musa para esta canción, maestro? Ay, caramba. Ese pasillo es el que más adoro yo en mi vida. Ajá. Porque eso le compuse dedicado, todo el pasillo es dedicado a mi esposita. A su esposita. Sí. Ya. Cada día que pasa, cada hora o minuto, yo siento que te amo y te amo mucho más. Es el mejor pasillo que yo he compuesto para mi esposita. ¿Cuál fue el primer artista que grabó ese pasillo? Bueno, grabaron en Guayaquil unos primos míos, los hermanos Medrano, Río Frío. Ajá. Ellos son del Puyo. ¿Ya? Grabaron este pasillo en Guayaquil. Ajá. Sí. Y escuchando esta grabación, grabaron Anita Lucía por año. La estrellita cristal. Sí. Sí. Justamente cuando el zinc trufó como el zinc de cristal, grabó este pasillo. Y grabó segundo cero, son los dos más grandes éxitos de ese pasillo. Así es. Maestro, ¿y puede cantarnos un poquito con la guitarra del Te Quiero, Te Quiero? Cada día que pasa, cada hora o minuto, yo siento que te amo y te amo mucho más. Va a distanciar mi tiempo, mi santo en ningún templo. Que en vida que te diga, te quiero, te quiero. Que en vida que te diga, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Que el otro pasillo del Pozo que me encanta es ese pasillo que llamó usted, pues. ¿Cuál será? El cancion del alma. 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 Así es, amigos. Una de las canciones tan bonitas que está adentrado en el corazón de todos los ecuatorianos es canción del alma porque nos habla del amor infinito, maestro. Que vamos a ver si cantamos un poquito para usted. Mientras tú vivas, mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer. Será nuestro idilio cada día, más tierno y más dulce vida mía. Será canción del alma que canta el corazón. Será canción del alma que canta el corazón. Tanto te quiero, tanto te adoro, que no podría ni un solo instante vivir sin ti. Y así, así, con toda el alma, con toda el alma prometimos amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más. Maestro querido, cuéntenos la historia de este pasillo. ¿Cómo nace Canción del alma? Con el amor que sentía para mi esposita, porque está totalmente dedicado a ella. Igual que te quiero, te quiero. Esa canción del alma y todas las canciones del maestro están dedicados a su gran amor, a su esposita. Así es. Maestro Nicolás, ¿cómo usted ha recibido el cariño de su gente de Baños, de las autoridades, del apoyo? Sabemos que hay un teatro que lleva su nombre y también hay un monumento en su homenaje. ¿Cómo fue esto, maestro, este reconocimiento? Cuéntenos. En Baños, pues la gente le quiere mucho, todos, todos le quieren mucho, mucho me respetan. Pero hubo un alcalde, un señor licenciado, Amado Guevara, que él tuvo la siesta, digamos, de hacer honor a la cultura malena, poniendo nombre de Nicolás Fialos al teatro de Baños. Y también colocando una escultura de la efigie de Nicolás Fialos frente al teatro. Ahí está la estatua de Nicolás Fialos. Qué bueno, maestro Nicolás. Los reconocimientos, los homenajes hay que hacerlo en vida, ¿verdad, maestro? Así es, es el mejor homenaje que he recibido en Vila, imagínense. Claro, tengo muchos homenajes, tengo placas que me han aseciado, pero este es el más significativo, porque el teatro dice teatro Nicolás Fialos y la estatua de la gente. Así es. Así que les invitamos a que vayan a Baños a conocer. Maestro querido, yo creo que, bueno, yo voy a ser en este momento la portavoz de muchos ecuatorianos, de muchos artistas, que le agradecemos a usted por esas canciones lindas que ha producido, por esas canciones que nos ha permitido grabar, y gracias de parte de todos los ecuatorianos por todas las canciones que nos ha legado, maestro querido. Sienta ese cariño también de toda su gente ecuatoriana. Así es, pues donde escucha mi nombre la gente demuestra aprecio, demuestra cariño a mi persona, donde quiera que yo esté. E inclusive he cantado en un homenaje que los ecuatorianos residentes de Nueva York me hicieron, ahí canté también música ecuatoriana. Le gustó mucho. Y usted se siente contento al ver cómo la gente, sabe, corea sus canciones. Siente mucha alegría. Sí, sí. Maestro, una de las voces muy bonitas que tienen los ecuatorianos también es Paulina Tamayo. Ella grabó uno de sus pasillos, el amor-dolor. Amor y más amor. Amor y más amor, perdón. Amor y más amor, efectivamente, sí. Sí, sí, sí. Como gran éxito, Paulinita grabando. Espere, maestro, cortemos eso. Maestro querido, una de las grandes artistas del ecuador como es Paulina Tamayo, ella grabó un pasillo suyo que lleva por título Amor y más amor. Sí. ¿En qué año, en qué tiempo, cómo lo grabaron? Esa canción grabó cuando justamente tiene un hijito que está allá, es joven, que canta con ella. Ajá. Cuando siente que nací esa criatura grabó la canción esa, ese pasillo. Amor y más amor. Amor y más amor, sí. Canciones lindas del maestro Nicolás, como también tenemos Mi Dolor, tenemos Los Culpables, Contempla y Dímelo y muchas canciones que usted ha hecho, maestro. Contempla y Dímelo, fue el éxto, gran éxto, que no tuvo un ambato, pues, en el teatro principal. Así es. Maestro, pero otra canción de la que mucha gente se identifica es Corazón Roto, que usted lo dedicó cuando falleció su esposita. Sí, a los seis veces, pues, no, yo, cuando mi esposita fue yo, la guitarra me la puse por ahí, no sabía, no quería saber nada de la guitarra, ¿no? Pero aquí en la casa mi hijito Jaime me decía, pues, papá, lo que va a estar triste así, coge la guitarra y haga más canciones. Y yo decía, no, no. Hasta que tanto crema existió, en la calle mis amigos me preguntaban, ¿cuál es la última canción? También decía, no hay más, ¿no? Y me exigía, haga nomás, entonces, coge la guitarra un día, cuando eran seis meses que padeció mi esposita, y ahí se traeció Corazón Roto, que tome la suerte de que usted la grabe. Cantemos un poquito, maestro, del Corazón Roto. ¿Dónde es eso? La menor. Ay, ya no tengo a quien decir te amo, ya no tengo a quien contar mis penas, ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo. ¿Para qué y para quién seguir viviendo? Ya no tengo, ya no tengo, ay, ya no tengo, para qué y para quién seguir viviendo. Amigos, queridos, continuando con la historia, con la vida del maestro Nicolás Piallos Vedrano, que a propósito yo le invito a que usted en YouTube conozca sus obras, El Pasillo Te Quiero, Te Quiero, Canción del Alma, Contempla y Dímelo, solo y muchos otros éxitos que el maestro nos ha entregado. Pero lo maravilloso de esto es que el maestro, a sus 102 años, que está próximo a cumplir, él sigue creando, él sigue componiendo. Maestro, ¿qué canción últimamente usted ha escrito? Compuesto Últimamente. Ok, en tiempos de pandemia. En la villa En la villa, el corazón, muy cerquita tú estuviste, sus latinos escuchaste y en ellos hallaste este amor. Con romántica ilusión, con azules de esperanzas, con primaveras con luz y una infinita pasión. Cantares y tiernas sonrisas, azales y ensueños lucirán. Juntitas tu vida y mi vida irán de la mano amándose más. Ay, corazón, mi listo de amor. Soy divino y soy tu mano. Y a la boca sé vivir. Ay, corazón. El maestro muy inspirado en tiempos de pandemia, él sigue creando, hermoso, querido maestro Nicolás Fiayos. Maestro, quiero agradecerle muchísimo por habernos permitido conversar con usted, por llegar una vez más a todos los ecuatorianos y también a la gente que nos mira y nos escucha en diferentes lugares del mundo. Maestro querido, ¿cuáles son sus palabras para la gente que escucha y ama su trabajo? Normita Navarro, distinguida artista ecuatoriana, hoy presentadora de programas. Primero quiero agradecerle a usted, sin olvidarse, que aquí donde mí aprendió muchas canciones de música ecuatoriana. Hoy, como animadora de programas, activo la bondad de hacer esta entrevista, que muy feliz me encuentro yo de contestar. Pues yo agradezco al pueblo ecuatoriano, a todo el pueblo ecuatoriano, porque sí alaba acogir las canciones. Mis modestas canciones, en todos los ritmos que he compuesto, han gustado al pueblo, cantan y alguna canción bailan mis canciones. A la juventud actual, mi gran peligro que les hago, que a más de la música que a ellos les agrada, la música moderna, pero que no se olviden que tenemos también en el Ecuador hermosa música ecuatoriana, hermosa poesía, sentimental, alegre, triste de todo. No se olviden jamás de interpretar también nuestras canciones. Maestro, ¿qué siente usted al saber que va a cumplir 102 años en este 25 de julio? Siento mucha, mucha alegría de todavía poder, por ejemplo, recibirle a usted, Normita, comenzar con usted de mis travesuras de mi vida todavía, ¿no? Es la alegría más grande que tengo de poder comenzar. Y vamos a cantarle el feliz cumpleaños, maestro querido, pero para ello yo quiero invitarle a su nietita, a Olguita, que ella pues ha tenido también la gentileza, es la cómplice de esta grabación, Olguita querida. Así que vamos a cantarle el feliz cumpleaños a nuestro querido Don Nicolás. Olguita, ella es la nieta del maestro Nicolás Piallos. Mi corazón cuéntenos cuál es su sentir. Primero al tener un abuelito tan virtuoso, lleno de arte y con esa generosidad y esa pasión para cantar lo nuestro, y que siente también sus 102 años de vida que va a cumplir el maestro Nicolás. La verdad es que yo, como la primera nieta, yo me siento muy orgullosa. Yo fui la privilegiada en recibir todo el cariño de mi abuelito, como su primera nieta. Mi abuelito me cuenta que me ha sabido presentar a sus amigos en la noche, ha sabido salir, y orgulloso presentar a la primera nieta. Entonces yo me siento muy orgullosa en la edad, y en saber que mi abuelito va a cumplir 102 años. Lo amo mucho, es el que me ha aconsejado, el que me ha ayudado, el que me ha apoyado en todo, en realidad. Es un orgullo para mí y para mi familia, tener a mi abuelito como un representante de la música nacional del Ecuador. Así es, y ahora le vamos a cantar el feliz cumpleaños, maestro. ¡Vamos, Olguita! Cumpleaños felices, que los cumpla feliz. ¡Feliz cumpleaños, maestro Nicolás! Muchas gracias, muchas gracias, Normita Olguita, Lucita, muchas gracias a todos. Y así nosotros celebramos el cumpleaños número 102 del maestro Nicolás Ciallos. No me cansaré yo de agradecer, no me cansaré de interpretar sus canciones, y por supuesto a ustedes, amigos queridos, como siempre, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, me ubican como Normita Navarro, y este es su programa Huellas. Suscríbase, que tenemos más entrevistas, más sorpresas para todos ustedes. Maestro Nicolás, por favor, despídase también de toda la gente que nos está mirando y recibe el cariño eterno siempre. Queridísimos ecuatorianos y personas de otros países que en este momento están sintonizando este programa. Yo lo agradezco, porque coincide que estoy cantando, yo hago una entrevista que me han hecho, y conocen algo de mi vida. Yo soy muy feliz en este momento, que impensadamente estoy haciendo saber y conocer mi vida al mundo entero. Muchas gracias, Normita. Muchas gracias, señores que están mirando el programa. Muchas gracias a todos por gustar la música ecuatoriana, que les ruego que por Dios no se olviden, ensayen y canten nuestra música. A sus niños, hagan que también aprendan la música nuestra, para que siga siendo nuestro ancestro musical ecuatoriano. Que perdure por años. Bueno, nosotros nos vamos a despedir. Muchas gracias, mi alguita preciosa, al maestro Nicolás. ¿Pero qué le parece si nos despedimos cantando el pasillo favorito de usted? Te quiero, te quiero. ¿Cantamos el te quiero, te quiero? Ya. Y así nos despedimos con esta canción. No, mi amor, sigue. Y así nos despedimos. Cada día que pasas, cada hora un minuto, yo siento que te amo y te amo mucho más. No hay distancia ni tiempo, ni santo en ningún templo, que impida que te diga, te quiero, te quiero. Muchísimas gracias. Chao, chao. Saludos, saludos. Huellas con Normita Navarro.